El economista explicó que la forma de hacer el cálculo era sencilla y que de no hacerla general al sueldo base, el aumento no saldría bien. Si se aplica, supongamos, al salario actual, 21 mil pesos, un 15%, entonces luego el próximo 4 no será sobre el salario de 21 mil pesos, sino sobre el salario con el porcentaje del 15%, y creo que ahí es que está la conclusión. Asimismo, el decano de la Escuela de Economía de la UAS dijo que el 4% que será aplicado el próximo año debe ya estar calculado a los 21 mil pesos y no al sueldo nuevo. Ahora, lo correcto es, y para evitar confusión, es que el porcentaje se aplique, el total, es decir, el 19% se aplique al salario base, que en este caso vienen siendo los salarios previos al incremento salarial. El maestro consideró que el Ministerio de Trabajo está en la obligación de explicar de manera llana la situación. El ministerio tendrá que aclararlo y cumplir evidentemente con los acuerdos. Es un 15% o un 19%, lo que sea, pero tiene que ser cumplido. Se recuerda que el Ministerio de Trabajo anunció en rueda de prensa encabezada por el presidente de la República el pasado 8 de marzo, que el salario mínimo de los trabajadores de grandes empresas pasará de 21 mil pesos a 24 mil 150 y en febrero del 2024 ascendería a 25 mil 116 pesos. Para Telenoticias, Wilson Mejía.